¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a la estantería 83, espacio dedicado a los juegos de mesa. Mi nombre es Eduardo González y como siempre a mi derecha, Pierino Pitach. Muy buenas. Bueno, pues hoy os vamos a hablar de Nagarraja, que es el juego que tenemos aquí atrás, un juego en exclusiva para dos. Empezamos con la preparación, cada jugador tiene un tablero cuadrado y nueve reliquias. Nueve reliquias que se colocarán en estos lados, ¿vale? Luego, determinaríamos el jugador inicial o guía. Cada jugador, para determinar el jugador inicial, recibiría dos palillos de color marrón, se tiran a la vez, y el que tenga la mayor cantidad de puntos será el jugador inicial o guía, que se llevará este pergamino. Y luego, por último, cinco cartas, se le repartirá cinco cartas a cada jugador, ¿vale? Cada jugador tendrá sus cinco cartas, las que veis aquí, ¿vale? Vale, pues pasamos al turno, que lleva una serie de fases, aunque es bastante sencillo. Primero, pasamos a la fase de la llamada del destino, que la han denominado ellos así. Y empezando por el guía, el jugador que tenga esta pieza, pues escogerá una carta de su mano o varias que compartan el mismo símbolo. Si os fijáis, las cartas, pues tienen símbolos arriba y cosas, o acciones abajo. Desde aquí arriba la podéis ver mejor. Estas cartas tienen símbolos a izquierda y derecha, los palillos que tú puedes tirar, y aquí en la parte de abajo, la acción que van a hacer. Todas las cartas, pues tienen diferentes símbolos o iguales, dependiendo de las cartas. Estas dos cartas las tienen iguales, y luego tenemos, pues, muchos más símbolos. Pues, en esta fase deberíamos coger una carta o varias que compartan el símbolo. Pues mira, yo cojo esta por aquí, y además, también hay que tener en cuenta que las flechas nos da igual, ¿vale? Siempre símbolo, ir a símbolo. Pues cogemos una carta y la pone boca abajo, empezando por el guía. Una vez que todos hayamos puesto, le damos la vuelta a la carta y cogemos los palillos que nos indica aquí arriba, y los tiramos. Pues aquí nos dicen dos blancos y uno verde, y esta carta ya nos olvidamos de ella. Cogemos y los tiramos, y lo que nos salga. Luego pasamos a la fase de confrontación. Empezando por el jugador, que es el guía, el jugador inicial, los jugadores resuelven nagas hasta pasar de forma simultánea. Las nagas son los símbolos que veis en los palillos, que son una rayita como una ola. Bueno, vamos resolviendo nagas, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero resolver una naga, pues descarto la naga, y por ejemplo, le añado, uso la parte de abajo de la carta, donde aparecen las acciones, y le añado cuatro puntos a la tirada que tengo yo. Luego ya, pues en su caso, pues él pasaría o no, jugaría o no, pasa, y si en el caso de que ya los dos pasamos simultáneamente, se resuelve quién es el ganador de la pieza. La pieza es lo que está aquí, dado la vuelta. En caso de empate, pues gana el que sea el guía, el jugador inicial. Por ejemplo, en mi caso, yo ganaría, me llevaría la pieza. ¿Por qué? Porque ha sido la ganadora de esta parte de la partida. Bueno, luego pasamos a otra parte importante, que es la exploración. Ya nos olvidamos de los palillos del destino tan fabulosos. Y la exploración, que básicamente es colocar la pieza que nos hemos llevado. Las piezas suelen tener caminitos y suelen tener unas cositas aquí, que si accedemos a ellas nos llevaremos un amuleto, pero ahora lo vamos a explicar. ¿Cómo colocamos la pieza? Pues la pieza tenemos que colocarla tocando una de las tres entradas o adyacente a un lado de una pieza que ya tengamos. Pues esta pieza, al ser la primera, podemos colocarla en una de las tres entradas, cualquiera de ellas, nos va a venir bien aquí. Y además, como tiene este símbolo, que es de poner amuleto, pues cogemos un amuleto de aquí y lo colocamos. Una vez hecho esto, tenemos que comprobar la conexión de los caminos. Pues muy sencillo. Este caminito que viene por aquí, ahí va, con esta, con esta reliquia. Pues le damos la vuelta. Más adelante podemos colocar más losetas y que los caminitos, pues, conecten con los amuletos. Este caminito, conecte con este amuleto, lo cojo, lo miro y me lo guardo. Lo puedo usar cuando no me diga o cuando yo quiera. Y poco más, no tiene nada más. Eso sí, hay que seguir, pues como hemos dicho, las colocaciones. Aquí es muy fácil porque colocamos en la entrada, pero si quisiéramos colocar más losetas, podríamos colocarla, por ejemplo, aquí porque está adyacente a uno de los bordes de las losetas anteriores. No podríamos, sin embargo, colocarla aquí porque no está adyacente. Los picos no son adyacentes, siempre a un lado o que esté en una entrada. Luego pasamos al nuevo trato. Un nuevo trato en el que el jugador que no ha obtuvido, no ha tenido... El que no ha sido el guía, o sea, bueno, el que no ha cogido la pieza... El que no obtuvo la pieza, eso, el jugador que no obtuvo la pieza, pues pasaría a ser el nuevo guía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el nuevo guía roba tres cartas, uno, dos y tres, y bueno, elige dos de estas cartas y una de ellas se las da al oponente. Al que se ha llevado la maravillosa roseta. Sí. Bueno, y esto es el turno, así que ya os vamos a contar cómo acaba la partida. Tiene tres maneras de acabar la partida. Como hemos dicho antes, tenemos nueve piezas de reliquia, pero tenemos tres reliquias malditas, que misteriosamente aquí, la primera vez que he revelado, ha sido una maldita. Son reliquias que tienen una forma, si no el resto de reliquias van a ser, mira, otra maldita. Y otra maldita, pues mira, aquí más bien, si revelamos estas tres reliquias, serán las malditas y el resto serán como huevitos, ¿no? Que os recordarán, pues, al huevito ese que se lleva en Jedi Jones. Sí. Bueno, pues si cogemos las tres reliquias malditas y las revelamos uniéndolas con los caminitos, habremos perdido. Otra forma, que por la otra parte es el objetivo del juego, es intentar llegar a 25 puntos. En el momento en que un jugador llegue a 25 puntos, la partida termina y es el ganador. Y eso se puede dar con dos de las tres reliquias, porque si no revelas la tercera, pues no pierdes. Pero si coges dos, te van a dar más puntos aunque estén malditas. Pues ya sabéis, 25 puntos, tres reliquias malditas o que un jugador coloque su novena pieza de templo. Pues claro, ya han metido todas aquí, ya no se puede seguir jugando y se coloca la última pieza de templo. Y aquí ya quién gana, claro, pues se ven los caminos, las reliquias que tengamos descubiertas y el que más puntos tenga, pues es el que ha ganado. Así de sencillo. Y bueno, así es el juego, así que vamos a empezar ya a analizarlo con nuestra particular review. Bueno, pues yo tengo por aquí bastantes cosillas. En cuanto a mecánicas, me gustan las mecánicas que, por ejemplo, hay cartas que lo que te hacen es rotar las losetas. Entonces, pues tu camino que tienes, vale, tengo esta loseta descubierta, pero la voy a ir rotando. El rato de tal manera que, oh, aquí ya no llega ningún camino, entonces esta loseta la doy la vuelta. Ya me quito una loseta, una reliquia maldita y abro camino por otro lado. Eso está muy bien porque, hombre, representa cuando tú te metes los templos, ¿no? Pues aquí hay cosas que rotan, cosas que cambian, que realmente no rotan ni cambias, solo que tú te puedes haber perdido. Pero bueno, eso está muy bien porque además le da una pequeña dificultad, ¿no? Es como una dificultad que te pone el templo. Bueno, pues tú tienes la loseta maldita, pues tú dices, bueno, pues te he roto yo esa a ti. Sí. Entonces el templo te la ha troleado, te quita la loseta de seis puntos y te pone, pues, un camino que no sabemos a dónde irá. Eso está muy bien. Las cartas estas que tenemos aquí me gustan mucho también porque representan la habilidad del explorador. Y tú dirás, ¿qué me estás contando la habilidad del explorador? Pues sí, porque tú tienes que tener una cierta habilidad en tirar ciertos palillos del destino, más cantidad o menos cantidad, para saber si esa loseta te interesa y luego gestionar las cartas de abajo. Porque estas cartas, como habéis visto en el turno, si yo vengo y me tiro cuatro cartas que son iguales con los símbolos, ahora vas, que me voy a poner, sí, pero te queda una. Claro, hay que saber gestionar bien tus cartas. Y si tú ganas, te llevas las dosetas, pero es que luego te va a llegar una carta. Sí. Porque el que roba las tres y si te da una es el otro. Y por último, los palillos que pueden representar ese riesgo en el camino. Pues me arriesgo más, soy más aventurado y tiro más palillos para ver si este camino que me viene bien o no. Pero lo mismo la pifia y me ha gastado mucho. Sí. Pues eso, pues esta mecánica tema muy... No, y muy enlazado. También otra cosa que me gusta de ese punto que está hablando Eduardo es también alguna... Bueno, esta es la única, la única loseta, la única pieza que puede destruirte un objetivo en una partida. Esta, si aparece la carta en la que hay que colocar esto, se la puedes colocar en medio, ¡boom! Ahí le has roto toda la dinámica que está creando ese oponente. Y la verdad es que esto le da mucha vidilla al juego y hace que, bueno, que te espabiles y dices, ¡ay, a qué sabes gestionar esta mano! Claro, y luego también, hablando un poco de estética, pues seguramente alguno os haya recordado esto a Indiana Jones. Sí. Indiana Jones y vas viendo las cartas y pues tienes aquí desde... Quita que no sabemos a qué va, estás capturando aquí una reliquia a ver qué hay dentro... O incluso hay alguna carta por ahí que está llevándose el símbolo, como el ídolo maldito ese que salía en Indiana Jones, ¿no? Sí. Que dices, bueno, no es Indiana Jones, no te dicen que es Indiana Jones, pero... Te da la sensación de estar dentro de la película. Entonces, pues, las cartas me han ayudado un poquito en esa inversión temática. Sí. Luego también el tema de los componentes, vamos a añadir que son muy buenos, resistentes y aparte de eso tiene una cuna preciosa en la que tú colocas las piezas y todo y queda todo a la perfección. Es decir, que cuando cierras la caja te da la sensación y te da la seguridad de que no se te va a desplomar todas las piezas ni nada del juego. Que además me la tengo preparada. Ah, sí. Sí. La ponemos verde desde aquí arriba, que ya de por sí es una cuna bastante bonita y encaja todo tan bien, encaja todo tan enfundado también que todo. Pues aquí pones los nagas verdes que además, como son los que más se van a mover, luego le vas a poner esto aquí encima. Sí, que está todo bien pensado a nivel de estructura, de componentes, bien cuidado todo. No se mueve, por más que lo ponga vertical, horizontal. Además esto después se coloca al final, que es la loseta esta de jugador. Sí, sirve de tapa. Y sirve de tapón ahí para que no se salga nada. Pones aquí las dos y no se salga nada. Cosa que se agradece porque es un juego que luego después lo coloque y quede todo bien hechecito, pues da gusto y da ganas de volver a jugar. Bueno, pues hablamos un poquito de rejugabilidad. Sí. Esa palabra que muchos buscan y otros pues que simplemente ya sabéis que le echan un par de partidas a los juegos y le importa más bien poco. Sí. ¿Qué pasa con la rejugabilidad? Bueno, ya habéis visto aquí que el tablero va a ser diferente en cada partida porque tenemos muchísimas losetas que muchas veces las vas a poner de una manera, las vas a poner de otra. El famoso cráter este que muchas veces pues te lo van a tirar y depende de donde te lo pongan pues te va a obligar a hacer otras cositas o simplemente aunque hicieras el mismo camino, las reliquias de alrededor son diferentes. Y los palillos del destino también te cambian mucho la cuestión y lo que tengas en la mano. Así que rejugabilidad es muy buena. Los palillos te van a decir a veces si tienes más o menos nada en las cartas como las gestiones tú y como te lleguen te van a decir pues que hagas una cosa u otra. A veces que dices que no sale nada. Me ha salido todo rodado y bueno pues así. Y otras que dice pues que me ha estado estuendo bastante. Entonces rejugabilidad yo diría que bastante alta. Muy buena, sí. En cuanto a duración el juego nos dice que dura 30 minutitos. La verdad que sí. Bueno, suele oscilar. Depende ya cuando te pones un poco más... Quisquilloso con la partida. A interactuar con el otro jugador de moverle piezas o ponerle cosas. O cambiar reliquias o tal. Quizás pueda tardar un pelín más, no mucho más de 40 o 45 minutos. Un juego rápido. Y además que es un juego de estos que son fácil de aprender a jugar y jugar. Es decir, tú el reglamento son tres hojas. Te lo lees y estás jugando enseguida. No tienen nada de complicado en cuanto a mecánica. Entonces pues se agradece bastante. Sí, es sencillo para jugadores que estén empezando y leer. Bueno y también para los que ya llevan un tiempo. Bueno pues tienen que saber estas cartas que le dicen los otros. Pero bueno, es que esta carta solo la voy a utilizar para palillos y tal. Pero me dice que hay una flecha que vale para mí o para ti. Sí. Que luego miras una reliquia. Claro. Tú a ti vas a ver esta reliquia. Sí, no sé qué. Pero es que mirarse a los otros para quizás tú rotarle esa pieza también. También es... Eso tácticamente pues es bastante rico el juego. Sí. La verdad es que... Mencionando tácticamente... Sí. Es un juego táctico eminentemente porque la estrategia como mucho es a medio plazo y ahí no puedes tirar. No puedes. Además tampoco puedes esperar mucho porque el otro jugador también te puede robar cartas y te puede hacer maldades infinitas. Y a medio plazo lo más que puedes guardar es algunos tokens que son de los amuletos estos que cancelan nadas y cartas para decir, bueno, es que aquí me vas a trolear tú, ya lo sé yo, pero tenía esto guardado aquí que me salva. Y esta maravilla también, los palillos de destino son una maravilla. No te esperas un dado tal, esto hace de dados, pero es genial. Es algo tan original que da gusto jugar porque te ofrece esa maldad y esas cosas que haces. Dados de cuatro caras, pero aquí en la referencia nos dice que por ejemplo el marrón tienen uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco puntos en una de esas caras que un dado de cuatro no tiene. Los marrones tienen menos nagas, no tienen ninguna, los blancos hay una cara que tienen nagas y los verdes tienen dos caras que tienen nagas que viene bien, pues más o menos tenerlo en cuenta porque... Por estrategia y por cosas. Comentar nada más que las cartas, como hemos dicho, la parte de arriba acordaros, símbolos que debéis de poner juntos si queréis. Soltar varias cartas del mismo símbolo a la vez, que tienen flechas rojas y verdes, rojas... Y blancas. Sí, blancas. Las rojas nos dicen que solo tienes que hacer a tu oponente y las blancas que solo te lo tienes que hacer a ti, o si tienes las dos, como en este caso, puedes decidir tú donde quieras. Y arriba también te dice los palillos que tira esta carta. Una vez que esta carta no se ha utilizado para los palillos, pues hacemos la parte de abajo, que es gastando nagas, como hemos dicho. Sí. Bueno, pues es un juego que estéticamente y jugablemente nos ha gustado bastante, así que por todo ello le vamos a dar un sello de recomendado de la estantería 23. ¿Alguna cosita más que quieras añadir que se nos haya pasado? No, en general ha gustado mucho este juego, y para dos, que es perfecto, así que no hay más nada que decir. Bueno, pues hasta aquí esta review de Nagarraja, del señor Bruno Catala y Teo Rivier. Rivier. Sí. Y de Ilustrado maravillosamente por Vincent Dutra. Juego para dos, juego que sale ya mismo en castellano, así que si tenéis intención de comprarlo, este vídeo os ayudará bastante. Y dejarlo abajo en los comentarios si os ha gustado más o os ha gustado menos. Si el juego lo esperáis, lo desconocíais totalmente. Cualquier cosa es bienvenida. Este es un juego que, bueno, se anunció en la Gen Con y, bueno, pues traía ya una cola y había ganas de tenderlo. Por nuestra parte nada más, esperando vuestros comentarios, eso sí. Y simplemente desearos que tengáis unas buenas partidas. Hasta luego. Y simplemente desearos que no se han podido. 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 Y simplemente desearos que no se han podido.